la telenovela tu vida es mi vida en avances Diego le revelará a Paula lo que escuchó de Rolando en el funeral de su padre y con eso Paula va a remeter contra Rolando o va a exponerlo por lo que realmente es Rolando más adelante Rafa intenta sacarle dinero a Lorenzo aprovechándose supuestamente de la ausencia de él y Lorenzo realmente le dará dinero o más bien va a tratar de rechazarlo finalmente Malena va a jugarse todo para que su amante rompa en la boda y va a causar un tremendo problema cuando él no mida sus palabras ni tampoco sus disparos y va a acabar más de una persona déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video